¿Qué es el presidente Obrador? Es el tren maya y todo el mundo se confunde, pero el más impactante y el que más riesgos hay a muchos factores es el tren interoceánico, que lo pone siempre en segundo lugar. Este tren interoceánico que pretende el gobierno federal actual del Obrador en realidad, pues en realidad ahorita como vamos a explicar, se refiere al megaproyecto del Istmo de Tehuantepec, que es un proyecto muy depredador, no solo depredador ecológicamente, depredador culturalmente, depredador económicamente, sino es un peligrosísimo proyecto porque pone en riesgo la soberanía nacional. Es un tren, el proyecto se basa en el eje de un tren interoceánico de carga, un tren bala, que no para, que no se detiene, que no tiene terminales intermedias, que va de Coatzacoalcos, Veracruz, a Salina Cruz, por el único pasillo que existe, vamos a mostrar que es este, que es por donde pasa la vía actual, hay una vía que está casi en abandono actual, de tren, y una carretera, y lo que se trata es de hacer un tren bala de carga, ultra rápido, que no se va a detener, ahorita vamos a explicarlo, y una autopista paralela para comunicar el comercio mundial entre el Golfo de México y el Pacífico. Porque esta es la imagen de satélite, una imagen de satélite compuesta, en donde se aprecia perfectamente el Istmo de Tehuantepec, este es el Golfo de México, este es el Océano Pacífico, esta es la parte central, bueno, la parte más angosta del país, la cintura del país, de México, que es el Istmo de Tehuantepec, aquí está la zona de Coatzacoalcos, Minachitlán, el corredor, el desarrollo que hubo de la industria petroquímica, petrolero y petroquímica de Coatzacoalcos a Minachitlán, que se veía todo depredada, totalmente destruida, en color café, esta es la zona de Salina Cruz, también totalmente depredada, y este es el corredor que pretenden comunicar con el tren bala y la autopista, sería aquí, y este manchón oscuro, pues es la zona de la selva y de la bioregión de los Chimalapas, un manchón, pues totalmente verde, totalmente lleno de vegetación, y aquí es donde se pretende, pues, construir el tren bala, y alrededor del tren bala, un corredor industrial lleno de maquiladoras, de extracción de petróleo, de, ahorita lo vamos a señalar, de eólicas, etcétera. El 12 de julio de 2018, en una carta membretada, es decir, tenía él, el presidente López Obrador tenía 11 días de haber sido declarado legalmente presidente, y sin consultar a la nación, sin pedirle permiso al Senado, que sería el encargado por la Constitución, él le manda una carta personal al presidente Trump, al final de la página 3 y en la página 4, señala, y lo voy a leer textual, también se creará un corredor económico y comercial en el Istmo de Tehuantepec. Este proyecto implica aprovechar la ubicación estratégica de esta franja del territorio nacional para unir el Pacífico con el Atlántico y con ello facilitar el transporte de mercancías entre los países de Asia y la costa este de Estados Unidos. Se trata de un corredor de 300 kilómetros donde se construirá una línea ferroviaria para el transporte de contenedores, se ampliará la carretera existente, se rehabilitarán los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, se aprovechará el petróleo, el gas, el agua, el viento y la electricidad de la región, y se instalarán plantas para ensamblar piezas y fabricar artículos manufacturados. Toda esta franja del Istmo se convertirá en zona libre o franca, y esto está aquí firmado, firmado por López Obrador, personalmente. Nos preocupa este ofrecimiento a Trump, la forma en que lo ofrece, pero no es nuevo, esta idea de López Obrador no es nueva. Desde el 2004, López Obrador, siendo presidente del PRD, publicó un libro en Grijalvo, en el editorial Grijalvo, que se llama Un Proyecto Alternativo de Nación, con 26 puntos fundamentales, uno de ellos es el Tren Interoceánico y el Proyecto de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec. Ya lo trae desde el 2004 y lo manejó en la campaña en el 2006. Todavía en el 2012, en su campaña de 2012, lo vuelve a retomar López Obrador, genera, López Obrador publica un plan, un plan para la nación, el nuevo proyecto de nación se llamó. Y el punto 33, el número 33, es exactamente, se construirán nuevas carreteras, sobre todo en el sur sureste, pero luego dice, se mantiene vigente el compromiso de vincular comercialmente el Pacífico con el Atlántico mediante el desarrollo integral del Istmo de Tehuantepec, lo cual implica la construcción de dos puertos en Salina Cruz y Coatzacoalcos, así como un ferrocarril de carga, no de pasajeros, de contenedores y la ampliación de la carretera existente. Esto fue anunciado, entonces es un viejo proyecto que trae el presidente actual, el día 24 y 25 que organiza una consulta, esas falsas consultas que son realmente un remedio de consulta y son una burla para, no solo para el convenio 169 de la OIT y para la jurisprudencia internacional en materia de derechos indígenas, de lo que debe ser una consulta, de lo que debe considerar como protocolo y como estándar internacional una consulta, estas consultas, pseudo consultas a modo del observador, pues con eso pretende validar socialmente sus propuestas, que más bien, más que propuestas son sus decisiones, y en ese sentido, pues el día 24 y 25 organiza una consulta que todo mundo, incluso los medios, las organizaciones sociales lo llaman la consulta sobre el Tren Maya, y así se manejó como la consulta del Tren Maya, aquí lo dice, cómo será la consulta del Tren Maya, esta es la boleta, las preguntas y las casillas, entonces el gobierno Sobrador y Morena instalan mil, apenas mil y tantas casillas, mil ciento y tantas casillas en 17 ciudades de la república, únicamente, y con una votación de menos del 1% del padrón de electores, y con eso convalida supuestamente la decisión, pero en la boleta que pone, pone 10 puntos, todos juntos, todos en la misma boleta, el primer punto que encabeza es el Tren Maya, que es la liebre, el segundo punto que queda por ahí suelto, y dice, es el del megaproyecto del Istmo, que dice, conectar por medio de un tren los océanos Pacífico y Atlántico para desarrollar el Istmo de Tehuantepec y reactivar la economía de la región, esto lo pone después del Tren Maya, después pone la refinería en Dos Bocas, Tabasco, después pone la plantación de un millón de árboles, que también es un proyecto muy muy riesgoso, ecológico y culturalmente, con ponerte ante hablando, y luego del quinto al décimo, son programas de apoyo asistencial, esto tampoco fue elaborado una boleta hacia el azar, para nosotros tiene una clara estrategia, como todo mundo, ¿quién se va a oponer a los programas asistenciales de asistencia social?, ¿quién se va a oponer a las becas para jóvenes?, ¿quién se va a oponer internet abierto y libre?, ¿quién se va a oponer en el apoyo a discapacitados?, ¿quién se va a oponer en el aumento de los montos para la tercera edad?, nadie, ¿no?, pero los pone juntos, y considerando que en México no hay la cultura del voto diferenciado, ni la decisión diferenciada, pues es lógico que digan, no pues, yo estoy totalmente de acuerdo, absolutamente del 5 al 10, voy a decir que sí, que sí, que sí, y pues de una vez digo que sí a todo, porque a lo mejor si digo que no me van a valer mi voto, y entonces con este gancho de poner los programas asistenciales junto a una boleta que pone tres proyectos de infraestructura muy peligrosos y el de la plantación de árboles, el millón de árboles, todo junto, es un diseño realmente, es un agravio para la nación, un diseño así, y luego decir que con eso ya quedó convalidado, y lo dice claramente en su carta a Trump, es un tren de carga, es un tren bala de carga, que va a correr a más de 250 kilómetros por hora, sin puntos intermedios, sin parada, y que promete, la promesa, los estudios técnicos que hemos ido recabando y que existen desde 1996, es construir un canal seco, un canal interoceánico, pero en lugar de ser un canal marítimo, como el canal de Panamá, este sería un canal seco, a través de un tren bala y una autopista para trailers con contenedores, donde se calcula que en 10 horas, modernizando los dos puertos, el de Coatzacoalcos y el de Salina Cruz, es una petición directa de López Obrador, entre líneas, pidiéndole apoyo a Trump, a Trump en toda su política, en todas sus propuestas, a cambio de, pues, cederle a la inversión extranjera, multinacional, en particular a los norteamericanos, la franja del Istmo de Teguantepec. Y decimos que, pues, esto no es nuevo, porque en realidad lo que estamos viendo es que lo que promete López Obrador ya estaba publicado desde 1995-96 por el gobierno de Néstor Edillo, y se llamó el Programa de Desarrollo Integral del Istmo de Teguantepec, conocido popularmente como el Megaproyecto del Istmo. Y podemos afirmarlo porque si uno se fija lo que señala en su carta López Obrador y lo retoma de lo que eran, de lo que fue esta propuesta que tenemos los antecedentes técnicos del Megaproyecto del Istmo, que aquí tiene fecha 20 de marzo de 1996, pues exactamente aquí están los proyectos clave de impulso, el proyecto multimodal, que es el tren bala con la autopista, inversión en petroquímica, un plan de desarrollo forestal, las plantaciones, la infraestructura para parques industriales, la zona libre o franca, el ancla automotriz, o sea, las armadoras de automóviles, la infraestructura en comunicaciones a través de la autopista, pero también en esta red de conductores de internet y de todos estos cables, comunicación por cable, los proyectos agroindustriales de producción de, por ejemplo, en lugar de milpas tradicionales o milpas para autoconsumo o milpas para la producción local y regional y estatal y nacional, producir sorbo, producir productos de agroexportación, y entonces el interés del gobierno norteamericano estadounidense de apoderar esta franja ha sido permanente, y decíamos Edillo generó el Megaproyecto del Istmo y quedó ahí, llegó el presidente Fox, ya como PAN, y lo único que hizo fue generar el Plan Puebla Panamá, que fue muy famoso, ese sí logró una enorme fama entre la sociedad civil y entre la opinión pública del PPP, pero el PPP lo que en realidad hacía o hizo con Fox fue retomar el Megaproyecto del Istmo y estirarlo, y después se llamó Plan Mesoamérica, del gobierno de Calderón, le cambió de Plan Puebla Panamá a Mesoamérica, pero lo redujo, y el famoso Plan Puebla Panamá quedó en un plan, quedó ahí, no hubo la inversión prometida, no hubo toda la, lo que se llamaba a los inversionistas extranjeros, sí, y luego con Peña Nieto se le llamó zona económica, las zonas económicas especiales, que la principal era la del Istmo de Tehuantepec, pero lo grave es que el Istmo es la zona más biodiversa del país, ahí está ubicado Chimalapas, pero en general por sus condiciones ubicadas entre el Golfo y el Pacífico, que son dos temperaturas y dos climas distintos, acuérdense que el norte es húmedo y frío, o era, y el sur es cálido y seco, y aquí se encuentran en el mismo de Tehuantepec, se encuentran los dos climas y por lo tanto los dos ecosistemas que generan, o la serie de ecosistemas que generan, pero a la vez es el encuentro entre la diversidad biológica del norte, la flora y fauna que viene del norte con la flora y fauna del sur, es el lugar de encuentro, entonces la diversidad biológica, la cantidad de ecosistemas que hay aquí, la cantidad de flora y fauna es impresionante, y eso no se toma en cuenta, no se considera. Y luego los pueblos indígenas, este también parte del estudio que hizo el INI, marca aquí en cada color los distintos pueblos indígenas que se van a ver afectados y dañados por este megaproyecto. Hemos contabilizado, pues básicamente, alrededor de 10 pueblos indígenas, que son desde los pueblos tradicionales locales, que serían pues los zapotecos en todo el ritmo de Tehuantepec, sobre todo en Juchitán, la ventosa, pero también están los icots o huaves, en las lagunas, huaves, están los oques chimalapas, que están acá, los mijes, que nacen desde la Ichicoba y para arriba, pero también están los chinantecos dentro de Oaxaca, que fueron reubicados de la presa Cerro Doro, aquí en los límites de Veracruz, de Uxpanapa, con Oaxaca, están pueblos chinantecos, hay pueblos oxiles que fueron reubicados también, trasladados desde Chiapas a Chimalapas, y por el lado de Veracruz, hay los pueblos tradicionales, están los oques popolucas, que eran parte del pueblo mijesoque, en el sur de Veracruz, en la zona de Catemaco y los tuxtlas, pero están los nahuas, los pueblos nahuas, también aquí en Veracruz, y los, y hay otomíes. Entonces, son alrededor de 10 pueblos indígenas que van a ser impactados ecológica, social y culturalmente por este proyecto. Pues estamos lanzando una campaña para retomar lo que hicimos en el 96, 98, un llamado a la sociedad civil para oponernos como pueblos indígenas, como sociedad civil y como pueblo mexicano, a la entrega del Istmo de Tehuantepec a los intereses multinacionales, porque el Istmo es nuestro. Así le hemos llamado a esta campaña. Gracias. 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 Gracias.